Uruguay Aquella en cada esquina Aquí estudiando Para un parcial ¿Dónde estás vos? Está tu mate Y con tu mate Está tu gente Siempre presente para festejar ¿Dónde estás vos? Está tu mate En San José El mate está de fiesta Décimasexta fiesta nacional del mate Del 15 al 17 de febrero San José te espera Para que disfrutes del escenario Hueseslao Varela El ruedo Héctor Umpierres Y la vigésima quinta edición Del Día del Gaucho ¿Dónde estás vos? Está tu mate Vení a San José Vení a la fiesta nacional del mate El gobierno departamental te invita Heslao Varela Con User ¿ ¿Trónd ... p i Música Quiero cantarle a la vida para que sepa mi alegría Quiero cantar porque estoy enamorado del canto Que brota de tu figura y de tu enamorada sin pena Sin pena está mi vida, sin pena e indiferencia Y hasta brotan melodías que son tuyas, vida mía Tú dan la única caricia que me mata y me da vida La vida me dan tus ojos, tus ojos me dan la vida Si en el cielo te vería, diría yo, vida mía Que igualita a una estrella eres mi prenda querida Música Llévate el cielo azul que alguna vez te di Que no será mi cruz saber que lo perdí Llévate el cielo azul jamás tu sonrisa Música Llévate mi verdad de no saber fingir Y la sinceridad de amarte sin mentir Llévate mi verdad jamás tu sonrisa Mi chacarera gris, llévate en este adiós Que seas muy feliz, voy a pedirle adiós Mi chacarera gris, jamás tu sonrisa Llévate si quieres, mi propio corazón Mis besos en tu piel y toda mi pasión Llévate lo que fue, jamás tu sonrisa Música Llévate aquel color de cada amanecer Y cuando vuelva el sol, llévatelo otra vez Llévate aquel color jamás tu sonrisa Música Llévate la ilusión de amarte hasta el final Lo que te he dado yo jamás te lo darán Llévate la ilusión jamás tu sonrisa Mi chacarera gris, llévatela no más Voy a quedarme aquí, en el mismo lugar Mi chacarera gris, jamás tu sonrisa Llévate si quieres, mi propio corazón Mis besos en tu piel y toda mi pasión Llévate lo que fue, jamás tu sonrisa Música 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 Música